¿Sabías que la caña de azúcar obtiene de la lluvia el 72% del agua que necesita para crecer? Los ingenios usan sistemas de riego eficientes para aplicar a la planta sólo el agua que necesita. También han implementado sistemas de recirculación de agua en las fábricas para reutilizarla en el proceso de producción, entre otras acciones que permiten a los ingenios ahorrar agua. Es por ello que cada tonelada de caña producida en Guatemala usa el 38% menos agua que la caña producida a nivel mundial. Por esto, Guatemala es símbolo de calidad en la producción de azúcar a nivel mundial.